Música Vamos a la primera lección de esta mañana Abra su Biblia en Mateo capítulo 7 desde el versículo 24 al 37 Y desde el capítulo 8 del versículo 1 al 7 Aquí es nuestra primera lección Hoy nos vamos a dar un gran banquete Recuerde que lo que comienza bien termina bien Vamos a comenzar bien en la presencia del Señor Dejamos al pastor evangelista Levi García con la lectura de la palabra Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Amén Recordando que estamos en los dos cimientos Los dos cimientos Jesús sana a un leproso Jesús sana al siervo de un centurión Y Jesús sana a la suegra de Pedro A su letra dice cualquiera Pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron río y soplaron vientos Y golpearon con aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia, vinieron río y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escriba Padre te damos gracia Es el primer día de esta semana Es el lunes Tú vienes con una gran bendición con tus siervos Utiliza a nuestro pastor A los que le acompañamos Porque hoy es el día de muchos milagros Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Aquí nos está hablando el Señor a través del Sermón del Monte Amén Y el Señor está hablando acerca de los dos cimientos Los dos fundamentos Los dos fundamentos La arena facilito, facilito Construir sobre la arena Hasta con las manos se escalva la arena Amén Y el otro simiente La roca Que ya le martillo a la roca Para poder meter allí La base de un edificio Oigan esto Jesús está hablando acerca de los dos cimientos Siempre el Señor habló en pareja De dos en dos El Señor hizo al hombre E hizo a la mujer Amén El Señor hizo el día E hizo la noche Amén El Señor separó las aguas de las aguas A las aguas llamó mares Ríos, lagos, océanos, lagunas Y a lo seco llamó tierra Nos dio dos ojos Nos dio dos manos Nos dio dos pies Dos pulmones El cerebro está dividido en dos lóbulos El corazón también en dos lóbulos Todo, todo, todo Lo hizo en pareja Aquí está hablando de los dos cimientos ¿Dónde estamos edificando nuestra fe? ¿Dónde estamos edificando nuestro edificio espiritual? ¿En la arena o en la roca? ¿Y cuáles son las consecuencias de edificar sobre la arena o sobre la roca? Hay gente que le gusta la vida fácil Hay gente que no le gusta profundizar Esforzarse Agarrando aunque sea fallo No es así Al Señor le gusta que nosotros Obtengamos lo mejor de lo mejor Amén Cuando mandaron los exploradores Para que fueran a reconocer la tierra santa Diez El primer grupo Se echó a perder Y regresaron hablando mal de la tierra Ellos vieron Lo peor Ellos Ellos dijeron No nosotros no podemos ir a conquistarlo Porque Los moradores de esa tierra son grandes Grandes como unos gigantes Y nosotros Nosotros nos veíamos chiquiticos Como unas langosticas Unas langosticas No podemos, no podemos Ay Dios santo Echaron a perder El ánimo del pueblo Y el pueblo se amotinó Querían apedrear a Moisés Ah pero llegó el otro bando Llegó el grupo de los vencedores El grupo de nosotros Glória a Dios 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 Vinieron dos valientes Así como nosotros Josué y Caleb Amén Josué y Caleb Dijeron Si podemos Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará Ese fue el versículo que nosotros utilizamos en toda Venezuela Cada vez que fundábamos una misión en una ciudad Para levantar el campamento y salir hacia la otra Invocábamos esta palabra Número 14, 8 Levanta tus manos cielito, diga conmigo Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Aquí está Jesús hablándonos acerca de los dos cimientos Porque ciertamente hay gente amados hermanos Que no quiere pagar el precio El precio está los que ayunamos y están los que no ayunan Los que viven con la barriga llena de espagueti Se levanta en la mañana buscando la arepa Una arepa grande del tamaño del Budare Afuera del tamaño del comal Una arepa bien grande Una tortilla española Ay no puedo hablar de esas cosas porque estamos ayunando Pero se me salió, se me salió, se me salió Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Versículo 24 Meta la cabeza en el 24 Diga conmigo Cualquiera pues Cualquiera pues Que me oye estas palabras Que me oye estas palabras Y las hace Y las hace Le compararé Le compararé A quien nos compara el Señor Los que hacemos la palabra, los obedientes A quien nos compara el Señor A un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca A un hombre prudente El Señor nos compara A nosotros los obedientes Los que oímos la palabra Y la ponemos por obra Si aquí dice que hay que amar al prójimo Tenemos que amar al prójimo Si aquí dice que tenemos que amar a nuestros enemigos Amamos a nuestros enemigos Amén Aquí nos dice que tenemos que perdonar Pues nosotros tenemos que perdonar Y vamos a perdonar Una vez Pedro le dijo a Jesucristo Maestro Y cuantas veces tengo yo que perdonar a mi hermano A mi hermano que peca contra mi Mi hermano que me ofende Cuantas veces tengo yo que perdonarlo Siete veces Señor Mira siete es completo Siete son los días de la semana Siete las notas musicales Siete los colores del arco iris Siete los espíritus de Dios Siete los sellos del apocalipsis Siete las trompetas de la ira de Dios Siete las copas de la ira del creador Señor siete Las maravillas del mundo son siete Siete veces tengo que perdonarlo Señor Y cuando me cometa la octava falta Le zumbó de frente Mire Señor yo cargo aquí Yo cargo aquí mi espada Yo tengo aquí mi machete de pelar pescado Yo soy pescador y ese machete no lo suelto Ni para dormir Yo duermo con mi mujer Pero tengo ahí mi espada al lado Listo por si acaso Señor cuantas veces tengo que perdonar a mi hermano Que me ofende Siete 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 El Señor le dijo Como le dijo el Señor hermano Aquí tengo al hermano Ega Mi Ega Yo le digo mi Ega Hermano Ega Quiero que me saludes esta gente que te quiere Que te están viendo en África En Europa En nuestro continente En Israel Salúdame esa gente que te ama hermano mío Bueno desde aquí saludo a todo el pueblo del Señor En Latinoamérica En Europa En África Y hasta donde puedan mirarnos a través de internet Que el Señor les bendiga Y aquí estamos disfrutando Una cosa es verla por televisión Y otra cosa es estar aquí En el lugar de los hechos Es maravilloso Y la pregunta que me hizo Ellos le preguntaron siete veces El Señor le dijo No digo que siete Sino hasta setenta veces siete Hermano Setenta veces siete Cuanto será Vamos a ver Setenta veces siete Hay que multiplicar siete por setenta Vamos a ver Siete por siete Cuarenta y nueve Más el cero que tiene al lado Que el setenta Entonces vendrían siendo cuarenta y nueve Más un cero Cuanto daría Cuatrocientas Noventa veces En el día ¿Quién nos va a ofender Cuatrocientos Noventa veces Tendrá que ser una ametralladora Nadie nos va a ofender Cuatrocientos Noventa veces En el día Esto significa hermano Que el perdón No tiene límite Que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar ¿Sabe cómo perdonó Jesucristo en la cruz del Calvario? Diga conmigo Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben lo que hacen Porque no saben lo que hacen Cuando una persona nos ofende a nosotros Los hijos de Dios Está ofendiendo directamente al Señor Cuando una persona se mete con Israel Es como si le estuviera apoyando La niña de los ojos A nuestro Padre Celestial Horrenda cosa es caer en las manos Del Dios vivo Aquí están los dos simientes El que obedece Y el que no obedece El que oye la palabra Y el que no la oye El que la recibe Y el que la rechaza Nosotros somos De los que oímos la palabra Creemos a la palabra del Señor Le creemos al Señor Y obedecemos su palabra Manda Señor Que tu siervo oye A esa gente El Señor las ama Y las pone En honra En una honra grande La Biblia dice Que te pondrá Jehová por cabeza Y no por cola Para que estés encima Solamente Y no debajo Y no estarás debajo Toda la gloria sea para el Señor Estamos hablando De los dos simientes El que oye la palabra Y la pone por obra El Señor lo honra Lo pone en grande Lo protege Manda ángeles a su alrededor Para que los defienda ¿Sabe lo que dice el Señor? Mis ojos pondré Sobre los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande en el camino De la perfección Este me honrará O sea que el Señor hermano El Señor esta mosca Avispado ¿Quién obedece? ¿Quién no obedece? ¿Quién recibe la palabra? ¿Quién la rechaza? ¿Quién la oye? A quien no le importa la palabra Esto es lo que está escrito En el versículo 24 ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Los dos cimientos Los dos cimientos Uno El que edificó sobre la arena Y dos El que edifica sobre la roca La arena Son las filosofías del mundo La arena Son los cuentos de camino La arena Es el hombre ensimismado Que dice Dios no existe ¿Y quién te dijo Que Dios no existe? ¿Quién te engañó? Es como si dijeras Que tu padre no existió Que tu padre no te hizo Y que tu madre no te parió ¿Cómo vas a decir Que Dios no existe? Estos son los dos simientes El hombre soberbio Que no le importa a Dios Y el hombre humilde Que quiere oír más Y más Y más 25 Diga conmigo Descendió la lluvia Descendió la lluvia Y vinieron ríos Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Y no cayó No cayó No cayó ¿Cuál es la casa que no cayó? La que está fundada Sobre la roca Oiga Vinieron Lluvia Aguaceros Inundaciones Las calles llenas de agua Se llevan las matas Se llevan las vacas Se llevan los burros Pero la casa Que está fundada Sobre la roca Que pasen los ríos Que vinieron Vientos Pasen los vientos también Vino la lluvia Vinieron ríos Vinieron Vinieron vientos Pero la casa estaba Firme Porque tenía Porque tenía Su fundamento En la roca Y esa roca Se llama Jesucristo Amén 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 El que basa su fe El que basa su vida En la palabra de Jesucristo Hermano Vendrán Vendrán Demonios Vendrán Tormentas Vendrán Pestilencia La Biblia dice Que caerán A tu lado Mil Y diez mil A tu día Estará Mas a ti No llegarán Oiga Es la palabra Del Señor La promesa De Dios Caerán A tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Pero a ti No llegarán Nosotros somos Testigos de esto Allá en Chile Mis amados hermanos Allá en Chile Poco llueve La casa La casa de Dios Un terreno grande Que nos dio el gobierno Hermano Y una vez Empezó a llover Y allá los cerros Son de arena Arena Como si fuera Azúcar Y esos cerros Empezaron A derretirse Y venía Mis amados hermanos Aquella avalancha Uh Eso era Infernal Venía Barriendo Con todas Las casas Los vecinos Huyeron Huyeron Desfavoridamente Y le decían A los hermanos Hermanos Sálganse de allí Porque se los va a llevar Esa Esa avalancha De barro Que viene Bajando Del cerro Ellos dijeron Nosotros Estamos aquí Y el Señor Sabe Que nosotros Estamos aquí Y nosotros Somos los hijos De Dios Y el nos Protege A nosotros Porque nosotros Confiamos En el Hermano Sabe lo que pasó Cuando llegó A la parcela De Dios Se abrió Aquella Eso era Como un mar Endemoniado Se abrió Pasó Por los lados Y allá Siguió Tumbando Casa Y llevándose Casa Por delante Y se llevó Los carros Pero los hermanos Que estaban aquí Orando Fueron Librados Por la mano Del Señor Y quedó Ese gran Testimonio No solamente En Antofagasta Sino Eso Corrió Todo Chile Y todo Nuestro Continente Porque a nosotros Nos gusta Contar Las maravillas De Dios Cualquier cosa Que hace Dios Nosotros La contamos Los que no La habían oído Antes Hoy están oyendo El gran Milagro Que hizo Nuestro Padre Celestial Diga conmigo Jesucristo Compara Jesucristo Compara Al que oye La palabra Al que oye La palabra Y la pone Por obra Como el hombre Que edificó Una casa Sobre la roca Como el hombre Que edificó Una casa Sobre la roca Y vinieron Los ríos Y vinieron Los ríos Vinieron Las lluvias Vinieron Los vientos Los huracanes Los ciclones Se llevaron Los árboles Se llevaron Los carros Se chuparon Los burros Pero la casa Sobre la roca No cayó Pero la casa Sobre la roca No cayó Porque tenía Buen fundamento Porque tenía Buen fundamento Permita Dios Que cada uno De los que nos Están oyendo Se aferre A la roca Inconmovible De los siglos Y esa roca Se llama Jesucristo Jesucristo Es la piedra Desechada Por los Edificadores Que ha venido A ser Cabeza Del ángulo Y es cosa Maravillosa Mi último versículo Es el versículo 26 Mira como dice El 26 Diga conmigo Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Y no las hace Hermano Egar Que pasa Con el que oye Estas palabras Del sermón Del monte Hermano Egar Hermano Egar Y no las hace No le importa Dice No yo no creo En eso Que están diciendo En el matutino Que le pasa En el versículo 26 Hermano Egar El señor El señor dice Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Gloria a Dios Como le va A una persona Hermano Egar Que hace Su casita Su chabola Sobre la arena A él No le importa Nada Él dice No yo no voy A estar haciendo Hueco para abajo No señor Yo voy a poner Aquí mi tarantín Y pone los palitos Ahí agarrado Con unas cabullas Como una tienda Gitana Que puede sucederle A esa persona En un día Hace una casa En un día Levanta una tienda Pero que pasa Cuando viene La ventolera Cuando vienen Las inundaciones Vienen los ríos Que pasa Cuando viene Una lluvia Con ventolera Hermano Egar En un día También Un día de viento Puede derribarle La casa Un día de lluvia Le derriba La casa Un temblor De tierra Le derriba La casa Porque está Superficial Sobre Sobre la arena Cielito Diga conmigo Usted Decide Usted Decide Usted Decide Yo y mi casa Yo y mi casa Edificamos Nuestra fe Espiritual Edificamos Nuestra fe Espiritual En la palabra De Dios En la palabra De Dios En la roca Incommovible En la roca Incommovible Que se llama Jesucristo Que se llama Jesucristo Y hoy mi casa Yo y mi casa Nos aferramos Nos aferramos A la roca Incommovible A la roca Incommovible A Jesús A Jesús El hijo El hijo De Dios A Jesús El hijo De Dios Aquel que vino A este mundo Aquel que vino A este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Aquel que resucitó De los muertos Aquel que resucitó De los muertos Aquel que le dijo A la muerte Aquel que le dijo A la muerte Donde está o muerte Tu aguijón Donde o sepulcro Tu victoria Donde o sepulcro Tu victoria Jesús zapateó Sobre la tumba Jesús zapateó Sobre la tumba Se levantó Victorioso Se levantó Victorioso Subió a los cielos Subió a los cielos Llevó cautiva La cautividad Llevó cautiva La cautividad Y dio dones A los hombres Y dio dones A los hombres Y nos ha dado Poder Y nos ha dado Poder Sobre el diablo Y los demonios Sobre el diablo Y los demonios Para hoyar Serpientes Para hoyar Serpientes Y escorpiones Para hoyar Serpientes Y escorpiones Ajá Él nos ha dado Poder Amados hermanos Para reírnos Del maligno Él ha dicho Que todo lo que Atemos en la tierra Será atado En los cielos Será atado En el cielo Y todo lo que Desatemos En la tierra Será desatado En los cielos Lo hemos visto Hermano Egar Hermano Puerta Amarramos al diablo Y queda amarrado Una vez me preguntaron Y me dijeron Hermano Ustedes amarran Al diablo Todos los días Si si Todos los días Nosotros Amarramos al diablo Me dijo hermano Bueno y si Ustedes amarran Al diablo Todos los días Porque Porque la gente Pelea Porque Le digo Si lo amarramos Y pelea Como sería Si no lo amarramos Como sería Como sería Imagínese Un hombre grandote Que le amarramos Las dos manos Hacia atrás Pero ese hombre Empieza a morder La gente Como un perro Y a zumbarle Patada Y a zumbarle Cabezazo Como le vamos A amarrar La cabeza Hermano Así es el diablo Nosotros Lo atamos Pero es tan Malo hermano Que comienza A sembrar Mentira Comienza A sembrar Odio En el corazón En las parejas Que el señor Lo reprenda Amén Amén Si amarrado Echa tanta broma Como sería Si no lo amarramos Ustedes que están De acuerdo Con que lo amarramos Amén Amén No quieren Que lo dejemos Suelto ¿Verdad que no? Que hacemos nosotros Todos los días En nuestros cultos Amarramos Al diablo Le pisamos la cabeza O no se la pisamos Se la pisamos ¿Cómo dice la Biblia En Romanos Dieciséis y veinte? Y en breve En breve El Dios de paz El Dios de paz Aplastará Aplastará A Satanás A Satanás Y lo pondrá Y lo pondrá Debajo Debajo De nuestros pies De nuestros pies Oiga Ese es el señor Que lo dice Amén Pero es a nosotros Los que estamos Fundamentados Sobre la roca A donde está edificando Usted su fe A donde está edificando Usted su edificio Espiritual Somos La iglesia Del señor Y debemos Estar Fundamentados En la palabra Y solamente En la palabra Que vengan Vientos Que vengan Tormentas Que vengan Huracanes La roca Inconmovible De los siglos Nos protegerá De toda calamidad Estás de acuerdo Amén 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 Vamos a continuar Porque aquí estamos En una gran bendición Y de acá depende Si nosotros edificamos Bien O edificamos Mal A su letra Continúa diciendo Y descendió lluvia El versículo 27 Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraban De su doctrina Una de las cosas Que ya podemos Observar acá Con la gran enseñanza Que Dios nos ha dejado A través del doctor Puerta Es que una de las cosas Que nosotros Tenemos que saber Es que nosotros Tenemos un objetivo Mi objetivo Es el reino De los cielos Y para algunos Quizás Su objetivo Sin saber Lamentablemente Es el lugar De tormento Y usted se preguntará ¿Por qué? Porque lamentablemente Usted está edificando A donde no debe edificar Pero si usted Quiere cambiar Su camino Y quiere tener Una edificación Hacia el reino De los cielos Usted tiene que obedecer Edificando En la roca Que es Jesucristo Nótese que no es En brujería Nótese que no es En idolatría Porque tienen ojo Y no ven Oído Y no oyen Boca Y no hablan Pie Y no caminan O sea que son Dioses Muertos Dioses paganos Que de hecho Dios los aborrece Y trae maldición Hasta la cuarta Generación Ahora ¿Qué pasa con el brujo? La escritura dice Que se quedarían Por fuera Entonces ¿A dónde va a ir? ¿A qué filosofía? ¿A una filosofía Que está Supuestamente Sobre la arena? No señor Usted ya tiene La enseñanza De que usted Tiene que edificar En la roca Porque la roca Es Cristo Y Cristo es verdadero Cristo no miente Cristo le ofreció Un cielo Y al cielo Nos vamos Porque Cristo Lo preparó Para todos nosotros El versículo 27 Empieza a enumerar Algunas de las dificultades Que se pueden presentar En un sentido Figurado a usted Como creyente Las lluvias En demasía Representan Este Seguro que van a empezar A representar Este Desbordamiento De río Oiga bien Playas Que se salen Maremotos Y todas estas Y todas estas cosas Pero oiga Otra cosa Que podemos ver Dice que vinieron Ríos Los ríos También Y soplaron Vientos Vienen los vientos Ya mencionó El doctor Puerto Dios A través de él Huracanado Vientos Horribles Vientos Terribles Y no tan solo En la tierra También en el mismo Océano Recuérdese Que Pablo Se encontró Con un viento Llamado Euroclidón Era un problema Bastante grande Pero que Entendemos con esto Pablo estaba Edificado en la roca Y si nosotros Estamos edificados En la roca Que vengan vientos Que vengan lluvias Que vengan Este Río Que se salgan Porque Oiga bien Porque sencillamente Y yo me estoy Identificando En un sentido Espiritual Porque a lo mejor Usted pudiese estar Pensando que No nos importa Que de pronto Se salga un río Y acabe con una Cantidad de gente Si nos importa Y nos importa Más Si su vida espiritual Está mal Porque se han Edificado Sobre la arena Lamentablemente Se mueren Y se van al infierno Pero los que hemos Edificado Oiga bien Sobre la roca Nos vamos Al reino De los cielos Porque Jesucristo Lo dijo Bendito su nombre Y una de las cosas Y una de las cosas Que podemos observar Acá Tomando lo que El doctor O Dios A través del doctor Puerte Se ven hablando En el versículo 26 Y no lo hace Ese es el gran problema Hoy Dios le está Hablando a usted ¿Por qué no lo hace? Porque no oye Porque no presta atención Porque le entra por aquí Y le sale por aquí Y eso es lo malo Por eso es que hoy Tenemos cárcel abarrotada Hoy tenemos personas Sufriendo en la cárcel Violada Con sida Con problemas Atacados Y amenazados De muerte Pero ¿Por qué? Si días antes Dios te había dado La palabra Que edificara En la roca Bendito sea el nombre Del Señor Hoy Dios te está hablando Mañana puede ser Demasiado tarde Pero sé que hoy Tus oídos se abren Y el poder Del Jesucristo El poder De esta palabra Permite que traspase A tu corazón Y llegue a tu alma Y confieses a Cristo Como tu único Y suficiente Salvador Y empezarás a caminar Como una persona Diferente Sin droga Sin alcohol Sin adulterio Sin fornicación Sin mentira Y sin engaño Porque eso es lo que produce Cuando edificamos En la roca Somos nueva criatura El que era ladrón Deja de ser ladrón El que era chismoso Deja de ser chismoso El que era homosexual Deja de ser homosexual Y aquí lo comprobamos Aquí vino un homosexual Que ya no es homosexual Pero escuchó esta palabra Y dejó de edificar En la arena Y empezó a edificar En la roca Y hoy es libre En Cristo Jesús Usted se dirá Pero eso no es para mí ¿Quién te dijo Que no era para ti? Eso es para ti también Solamente tienes que creer La Escritura dice Que si puedes creer Al que cree Todo lo es posible No importa cuántos Sean tus pecados La Biblia también enseña Oiga bien Porque nada Hay imposible Para Dios La sangre Que Cristo derramó En la Cruz del Calvario Limpia De todos pecados Es que no te dejes Engañar de Satanás Hoy tienes que cambiar De edificación Hoy tienes que salir De la arena Y pasar a la roca Pero por qué Fíjense lo que sigue Diciendo la Escritura Dijimos que no oían Y tenemos nosotros Un ejemplo acá Y este ejemplo Me llama mucho la atención ¿Sabes con quién? Con el rey Sedequía Jeremías le habló Al rey Sedequía Que si oyere La voz que te estoy hablando De parte de Dios No morirá Sino que vivirá Pero Sedequía No hizo caso ¿Y cómo terminó Sedequía? Con sus hijos muertos Lo vio como se lo mataron En el frente Y también le sacaron Los ojos Pero si él hubiese obedecido Le hubiesen quedado Sus ojos Estuvieran sus hijos A lo mejor Hoy Dios te está hablando Si hoy cambia De edificación Dios va a conservar Tus hijos No van a caer En la droga No van a caer En el alcohol No van a ir a la cárcel Sino que ahora Si te convierte Tus hijos Se van a dirigir Es a las escuelas Dominical A la iglesia Bendito el Cristo De gloria Pero la escritura Sigue diciendo Que la ruina Fue demasiado Grande Fue una grande Subruina Y fue grande Subruina Cuando empezaron A chocar Pero ¿Por qué? Porque la parte Que yo estoy disertando Fue la que me dejó El doctor Puerta Del que no yo Siempre van a estar Con ruinas grandes Y lo más terrible Es que la sentencia Ya está puesta Y la sentencia Es el infierno Pero hoy Yo quiero concluir Recordándote Lo que dice Porque fíjese Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraban De su doctrina ¿Cuál palabra? La que viene hablando En el monte Oiga Oiga bien Esta es la palabra Que viene hablando La que nosotros Venimos hablando Días anteriores Yo le dije Que desde aquí Estaba saliendo Desde el monte El doctor Puerta Lo ratificó Y dijo Que hoy el monte Donde está hablando Jesucristo Son los satélites La televisora Bendito es el nombre De Dios Si usted no se admira De esta palabra Donde los ciegos ven Donde los paralíticos Se levantan de la silla Donde los mudos hablan Donde los malandros Se convierten Donde los homosexuales Se salvan Si usted no se admira De esta palabra Lamentablemente Usted está sobre la arena Revísese Porque Dios te habla hoy Que te admire De la palabra de Dios Y no tan solo Que te admire Sino que la agarre Para ti La vive Y edifiques Con el bendito Sea el nombre Del Señor Concluyo diciendo Con la escuela dominical Si queremos terminar Nuestra tarea Que llegue hasta el final Nuestra edificación Tiene que ser Nuestra doctrina Tiene que ser Desde hoy Y para siempre En la roca Que es Cristo Jesús Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Aleluya Aleluya Que maravillosa palabra Se está concluyendo Con el sermón Del monte El Señor Dando Tremendas Palabras Tremendas Ordenanzas Mandamientos Dejando Todo Pero bien En claro La gente se complica Porque quiere complicarse Aquí Están las enseñanzas Que nos dejó El Señor A través de su palabra Y una de las palabras Que resalta acá Terminando Con el sermón Del monte Es que La gente Se admiraba De su Doctrina Es que cuando el Señor habla La gente queda Con la boca abierta Es que cuando el Señor habla Nadie puede refutar Cuando el Señor habla Él habla Y produce Admiración Ahora ¿Por qué producía Admiración En la vida O en la multitud Que estaba escuchando Esta palabra Dice el versículo 29 Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los Escriba Ellos estaban acostumbrados A oír Solamente Personas que Hablaban por hablar Ellos estaban acostumbrados A oír nada más Y no haber hechos Reales Y que hermoso Es que nosotros Entendamos estas cosas Que el evangelio No es solamente palabra El evangelio es práctica Nosotros debemos Practicar Lo que hablamos No es solamente Paca paca Nosotros debemos Cumplir Lo que Predicamos Dice Porque les enseñaba El Señor les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los Escriba La autoridad del Señor Todavía está presente Él es el mismo De ayer De hoy Lo será por los siglos De los siglos Esta enseñanza Que hoy te estamos dando Es la enseñanza Que el Señor Nos dejó acá En la Biblia Que tiene autoridad Cuantas personas Hoy en día Tienen el fundamento Están fundamentados En filosofía jueca Y esto no produce Ningún efecto En su vida Al contrario Se están deteriorando Sienten más tristeza Sienten más depresión Angustia No hayan que hacer A tal manera Que muchas personas Que han estado En esta filosofía jueca Han optado A un suicidio Han optado A la muerte Pero hoy El Señor te habla Como quien tiene autoridad Y te dice Yo puedo cambiarte Yo puedo hacerte Una nueva criatura Porque el que cree En Cristo Aunque esté muerto Vivirá Aquel que recibe A Jesucristo Es una nueva criatura En Él Él te habla Con autoridad Y te dice Es tiempo De fundamentarte En Él Es tiempo De fundamentarte En su roca En Él Que es la roca Inconmovible El Señor Les enseñaba Como quien Tiene autoridad Y note esta palabra Tiene autoridad No es que tenía autoridad Todavía Tiene autoridad La autoridad Y Dios Y Dios Se hace presente Y no como Los escriba ¿Quiénes eran los escribos? Bueno personas que enseñaban Que hablaban Pero no cumplían Nosotros tenemos Que tener cuidado Con esto Nosotros debemos Cumplir la palabra De Él Señor Que en nosotros Se muestre La autoridad De Cristo Y aquí hay una Tremenda conclusión La gente se admira De el Señor Bueno porque el Señor Les enseñaba Como quien tiene autoridad Ahora mi pregunta es Que siente la gente Cuando usted enseña Que siente la gente Cuando usted habla Acaso es usted De los que habla De sí mismo Y anda con el yo-yo Para arriba Para abajo Yo hago esto Yo soy aquel Yo soy el apóstol Yo soy esto No Tenga cuidado Levante a Jesucristo Que cuando usted Levanta a Jesucristo Que cuando usted Habla de Jesucristo La gente queda Con la boca abierta La gente queda Maravillada La gente queda Atónico Porque es Jesucristo El que produce La admiración Es Jesucristo El hipercentro Es Jesucristo El centro de atracción Cuando nosotros Levantamos a Jesucristo Entonces ocurren Milagros extraordinarios Entonces ocurren Tan formación En la vida Del hombre Y de la mujer Pasamos A otra enseñanza Versículo 1 Del capítulo 8 Jesús Sala a un Leproso Dice Cuando descendió Jesús Del monte Le seguía Mucha Gente Jesucristo Desciende Del monte De dar Tremendas Enseñanzas Y la gente Comienza A seguir Al Señor Es que esto Es lo que produce Cuando nosotros Hablamos La palabra Del Señor Esto es lo que Sucede Jesucristo Estaba hablando Los mandamientos Las ordenanzas Que el Padre Le había entregado Y cuando Él se baja Entonces La gente Le sigue Mi recomendación Que en esta Preciosa mañana Para ti Viristro Para mí mismo Es que yo debo Seguir levantando A Jesucristo Yo debo levantar A Jesucristo Que si yo levanto A Jesucristo La gente Va a seguir A Jesucristo Dice que cuando Descendió Jesús del monte Le seguía Mucha gente Gracias damos A Dios Por estos matutinos Gracias damos A Dios Por el portal De la bendición Que hay mucha gente Que está siguiendo A Jesucristo Hay gente Que está caminando Atrás de Jesucristo Jesucristo Los está pastoreando Y la gente Dice El Señor Es mi pastor Y nada Me faltará Eso es lo que Sucede Cuando se levanta Jesucristo Nosotros no tenemos Que estar levantando Organizaciones No tenemos Que estar levantando Hombre Vamos a levantar A Jesucristo Vamos a levantar Esta palabra Bendita Jesucristo en el monte No estaba echando Cuento de camino No Estaba hablando La palabra del Señor Entre esos Tremendas enseñanzas Por su fruto Los conoceréis Nunca os conocí Los doce vientos La bienaventuranza Y una serie De enseñanzas Que él comenzó A enseñar Allí en el monte Ahora El efecto Sucede Bueno Cuando Jesús Desciende Dice Cuando descendió Jesús Del monte Le seguía Mucha gente Usted quiere Que la gente Le siga Usted quiere Que la gente Vaya Donde usted Está predicando La palabra Bueno Predique La palabra Del Señor La gente Va a seguir No al hombre La gente No va a ver El hombre La gente Va a ver La enseñanza Que el hombre De Dios Pueda dar Que hable La palabra De el Señor Es por eso Que el Señor Puso en el corazón De nuestra mano puerta Ese letrero Que dice Predica La palabra Predica La palabra Nosotros Debemos Predicar La palabra Del Señor Nosotros Debemos Hablar La palabra Del Señor Que si nosotros Predicamos La palabra Del Señor Que si nosotros Levantamos A Jesucristo Bueno La gente Va a seguir A Jesucristo Que triste Y que lamentable Cuando la gente Sigue a los hombres Porque cuando la gente Sigue a los hombres Entonces cuando se muere El hombre Hasta ahí llega todo Pero cuando la gente Sigue a Jesucristo Entonces Siempre Van a estar A los pies De Jesucristo Sirviendo A Jesucristo Mi recomendación Y con esto Termino Para mí mismo Vamos a seguir Levantando a Jesucristo Para los pastores Que hoy están acá Para el cielito Levante a Jesucristo Para que la gente Siga a Jesucristo La gente Necesita Es de Cristo No necesita De organizaciones No necesita De filosofías Huecas No necesita De teorías De la cabeza La gente Necesita La palabra Del Señor Y aquí lo vemos Para la muestra Aquí está Cuando descendió Jesús Bueno Jesucristo Les habló La palabra Y cuando descendió Les seguía Mucha gente Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Glorio a Dios 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 Muy bien Amados hermanos Y amigos Que nos están viendo A través de este canal De televisión Y a través también De la emisora Que nos están oyendo Yo creo que en esta mañana Estamos aprendiendo Cosas muy buenas Muy importantes Creo que el Señor Le está hablando A esa multitud De personas Al cielote Que nos están viendo En sus hogares Estamos viendo En esta mañana Donde Jesús Sana a un leproso Bendito sea el Señor Los versículos Que me corresponden Son El verso 2 Del capítulo 8 Que dice Y aquí Vino un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra Desapareció Que cosa tan grande Jesucristo Quiere esta mañana Limpiarte No solamente Limpiarte De tu enfermedad Que tienes Seguramente Hay personas En este momento Que están postrados En alguna cama Que han ido A muchos médicos Como la mujer Del flujo de sangre Y nada Han podido La ciencia médica Sabemos que la ciencia médica También es de Dios Pero Hay veces Que la ciencia médica No puede Con algunas enfermedades Y es donde Entonces El Señor Jesucristo Interviene En esa enfermedad Bendito sea el Señor Por lo tanto Vemos allí A este leproso Que después Que Jesucristo Desciende Del monte Parece ser Que este leproso Estaba como Esperando Que bajara Y estaba allí Esperándole Pero no No lo estaba Esperando Con una actitud Arrogante Con una actitud De soberbia De altanería Sino que Este leproso Estaba esperando Al Señor Jesucristo De una manera Muy humilde Muy sencillo Muy sencillo Que importante Es la sencillez Que importante Es la humildad Y lo que a mí Me llama la atención De la actitud De este leproso Primero Es que Dice aquí Que él vino A Jesús Que importante Cuando la gente Viene a Jesucristo De una manera Humilde Y dice allí Que el leproso Se postró Ante el Señor De manera Que si tú Vienes a Jesús Y te postras Ante él Entonces Él está dispuesto No solamente A sanarte De tu enfermedad Que tienes De ese cáncer De ese sida De ese problema Que has venido Padeciendo Sino que también Te salva Porque lo más Importante Que Jesús Puede hacer El milagro Más grande Que Jesús Puede hacer En una persona Es la salvación Salvarte De la condenación Del pecado Y cuando este Leproso Llega allí Ante el Señor Y le dice Señor Si quieres Puedes limpiarme Fíjense la expresión De este leproso Señor Si quiere Él no le dijo Señor Yo he oído Que usted ha sanado A muchos leprosos Yo he oído Que usted Ha sanado A muchas personas Que lo solamente Con tocarlo Lo sana No, no Él le llegó Al Señor Y le dijo Señor Si tú quieres Tú puedes limpiarme Eso sí Si usted quiere Porque si no Usted no quiere Pues yo continuaré Con mi enfermedad Me moriré De esto Pero no El Señor Es misericordioso El Señor Es compasivo Y cuando el Señor Ve la actitud De este leproso Dice aquí Que el Señor Extendió su mano Y le tocó Y le dijo Quiero Se limpio Y dice Que al instante Su lepra Desapareció Que grande Es esto Por lo tanto Y esta mañana El Señor Quiere sanarte El Señor Quiere limpiarte El Señor Quiere libertarte De ese problema Que tiene Bendito sea Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Para siempre La Biblia dice Que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos Jesucristo No cambia Él sanaba Y sana Sigue sanando Eso sí Lo que Él quiere Es que tú Solamente Uses esta palabrita Cree Cree Porque Jesucristo Dijo Estas señales Seguirán A los que creen Si tú crees En esta mañana Tú puedes ser Limpiado De tu enfermedad El Señor Puede salvarte También De la condenación Eterna De hoy mismo En adelante Tú puedes ser Una persona Cambiada Regenerada Por el poder De Jesucristo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos con la palabra del Señor Ahora pregunto ¿Cuál es el título Manopuerta? Ay El título De esta lección Que estamos estudiando Es Jesús Sana A un leproso Muy bien Entonces Jesús Le digo Amén Entonces Jesús Le digo Mira No lo digas A nadie Si no ve Y muéstrate Al sacerdote Y presenta La ofrenda Que ordenó Moisés Para el testimonio De ellos Vemos que En aquel entonces Aleluya Todo aquel leproso Tenía que salir Fuera Del campamento Apartado Aleluya Porque no podía Habitar allá Entonces Jesucristo Tarajo la ley La palabra del Señor ¿A quién? A esta gente Jesús le dijo Mira No lo digas A nadie Que lindo Que mi Cristo No anda allí Manos queridos Buscando fotos Buscando que salga A relucir No, no, no Él le dio Un mandato A este leproso Que fuera Se presentase A quién Al sacerdote Como estaba escrito Allí Aleluya Porque era la ordenanza Bendito sea Dios Entonces Jesús le dijo Mira No lo digas a nadie Si no ve Y muéstrate Al sacerdote Y presenta tu ofrenda Un modo de ser Agradecido En este entonces Mucha gente Recibe milagros Recibe cosas grandes Y no presenta nada Y dice la Biblia Daniel 4.2 Que conviene Que contemos Las señales Y milagros Que el Dios Altísimo Hace con nosotros Es una manera De agradecimiento Este leproso Tiene que agarrar ¿Qué? Dos abecillas Y llevarlas allí A presentarlas Al sacerdote ¿Cómo? Es una ofrenda Es una ofrenda Es un holocausto Delante de Dios Al sacerdote Mi Cristo No diga que fui yo Digan que fue el evangelista Que fue No, no, no Digan Aleluya Que es la orden Que Dios manda ¿Cómo? Ir presentarse Delante del sacerdote Bendito sea Dios ¿Para qué? Para que Dios Sea glorificado Llevando ¿Qué? Sus aves Un holocausto Delante del Señor No presentarse Delante de Dios Con las manos vacías Dice la palabra del Señor Presenta tu ofrenda Lo que ordenó Moisés Se da cuenta Para no salir de la ley Para no salir ¿Para qué? Para que no fuera blasfemado El nombre de Dios Para testimonio de ello Para que supiesen Manos queridos Que el tiempo de los milagros Estaba llegando En ese momento Aleluya Pero ¿Cómo le iba a dar? Dando testimonio de él Con su ofrenda No llegar con las manos vacías Ante Dios Aleluya Recuerden que mi Rey Jesucristo Cuando nació Vieron los reyes magos Y se presentaron Delante de él ¿Con qué? Con ofrenda Con mirra Con oro En esta mañana ¿Cuál es el mandato Para todo aquel Que está oyendo esa palabra Y recibiendo un milagro de Dios? Porque mucha gente Están siendo limpiada Del pecado Aleluya Muchos están siendo limpiados De las cosas Que no le agrada a Dios Pero tiene que venir A agradecimiento de Dios ¿Cómo? Con una ofrenda Con un holocausto Delante del Señor ¿Presentarse a dónde? A la iglesia Donde está el sacerdote El hombre de Dios Para que el nombre de Dios Sea glorificado Amén Y amén Bien Continuamos Continúa acá la lectura Como es el clamar a Dios Y como es el creer Aquí vemos que Jesús Va entrando Y sale un centurión Un hombre Una autoridad Que no era cualquier persona Es una persona De alta importancia Que comandaba Un pelotón De cien De cien soldados Sin embargo Este hombre Reconoció El poder de Dios La autoridad Del Señor Jesucristo Que era un hombre Que sanaba No era un espectador Más como quizás Muchos andaban Caminando juntamente Con Jesús Y él reconoció El poder de Dios Quizás hay muchas personas En este momento Que tienen familiares En un hospital Postrado en una cama Quizás hay personas Que están allí En sus hogares Postrado en una cama Pero es necesario Que reconozca El poder de Dios Y que Dios sana Que Dios es el mismo Ayer de hoy Y por los siglos De los siglos Y que Dios Está esperando Que le reconozcan Que él es grande Y que para él No hay nada Imposible La ciencia médica Le damos gracias a Dios Ha avanzado hasta hoy Pero la ciencia médica Es limitada Pero el poder de Dios No es limitado Él sigue haciendo milagros Y está esperando Que nosotros Le reconozcamos Y lo pongamos a él En primer lugar Y es necesario Reconocer Y humillarnos Humillarnos Este hombre A pesar que era Una autoridad Se humilló Delante de la presencia Del Señor Es necesario Que usted amigo Que me está viendo Quizás un familiar Enfermo Que se humille Y reconozca Y se humille Delante de la presencia De Dios Lo que No hizo Namán Namán le costó Humillarse Pero fue necesario Que Namán se humillara Que se sumergiera Allí en el agua Conforme a Dios Le había mandado Para que se pudiese Sanar de la lepra Y eso fue necesario Y es necesario Que nos humillemos Delante de la presencia Del Señor Es necesario Clamar Clamarle a Dios Reconocer Humillarnos Y clamar El Señor dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú nos conoces Es necesario Clamarle a Dios Reconocer Humillarnos Y clamarle a Dios Y creer Que Dios va a hacer El milagro Creer que aunque Sea un sida Creer que aunque El doctor le diga Que no tiene remedio Que no tiene cura Que ya lo mandó A morirse a su casa Creer que para Dios No hay nada imposible Creer que para Dios Dios lo puede levantar Amigo que me está Viendo Que me está oyendo Agarra esta palabra En esta mañana Y estoy seguro Si te muere Equivocarme Que Dios le va a dar La salida Que Dios le va a dar La salida Es necesario creer La Biblia dice Que es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Que él es Galardonador De todo aquel Que le busca Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Me tocó En el capítulo 8 Versículos 7 y 8 Dice Y Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió el centurión Y dijo Señor No soy digno Que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado Sanará Mira la disposición Que tiene el Señor Cuando nosotros Clamamos a él Cuando tienes problemas Cuando las puertas Se te cierran Cuando El viento Se te vuelve contrario La corriente Se te vuelve contraria Cuando Parece que estuvieran Todas las puertas cerradas Lo único que tienes Es que doblar rodillas Y allí está el Señor Dispuesto A operar el milagro Dispuesto a actuar Dispuesto A defenderte La Biblia dice Claman los justos Y Jehová los oye Y los libra De todas sus aflicciones Cuando tengas problemas No necesitas echarte La cobija Por encima de la cabeza Y encerrarte en tu casa Cuando tengas problemas No necesitas deprimirte Y pensar No vuelvo al culto Porque Si Dios Estuviera conmigo No tendría tantos problemas No se me cerrarían Tantas puertas El Señor El Señor Tiene su plan contigo El Señor A veces nos pasa Por unos procesos Para que nosotros Maduremos Para que nosotros Aprendamos a ser Gente resistente Valiente Decidido Que luche Por aquello que desea Por aquello que obtiene El Señor Les prometió Israel La tierra prometida Pero les hizo pasar Por un desierto Espantoso La Biblia dice Que les probó Afligiéndoles Probándoles Para A la postre Hacerles bien La Biblia dice Que cuando Dios Haga volver La cautividad De Sion Seremos como Los que sueñan Cuando Dios Nos saca De las aflicciones Nos sentimos Como que acabamos De salir De un sueño Nos sentimos Como que La realidad Ahora se ha tornado En un sueño Hermoso Que no quisiéramos Despertar Así es Cuando Dios Libra Cuando tu clamas Él no Olvida tus Oraciones Él es justo Para responder Todas nuestras Oraciones Josué Fue comisionado Para introducir Al pueblo En la tierra Que Dios Les había prometido Rodearon A Jericó Hicieron Hicieron lo que Dios les dijo Gritando En alta voz Y los muros Cayeron Cuando se fueron A enfrentar A la siguiente Nación Ellos pensaron Que no necesitaban Mucha gente Porque era un Pueblo pequeño Tres mil Habitantes Tenían Y ellos Además que era Pequeño Ellos enviaron También Un pequeño Grupo De soldados Pero los soldados Cayeron Delante De aquel Pueblo Insignificante Inmediatamente Josué Dobló rodillas Pasó la noche En oración Y allí Dios le dio La respuesta Reúne al pueblo Y yo te enseñaré Que hay un anatema En el pueblo Yo te indicaré Quien es Así lo hizo Josué Encontraron El anatema El problema Fue resuelto Y pudieron Seguir A poseer La tierra Prometida Cuando hay Dificultades Es porque Dios tiene Un propósito Pero simplemente Clama a él Clama a mí Dice el señor Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Aquel centurión Vino al señor Y le dijo Mi criado Está gravemente Enfermo Y el señor Le respondió Yo iré Y lo sanaré Que lindo Esclamar al señor El señor Le dijo Josué Tú de mañana Buscares a Dios Y rogares Al todopoderoso Si fueres limpio Y recto Ciertamente Se despertará Por ti Dios está dispuesto A moverse En favor tuyo En cualquier momento ¿Cuál es el secreto? La oración ¿Cuál es la llave? La oración Cuando todas Todas las puertas Parecen cerradas Mira Dios tiene Una puerta abierta Delante de ti Que nadie puede Cerrar Él dice Yo soy La puerta Gloria a Dios Aleluya Él dice Yo soy La puerta Si tú no ves Esa puerta Si todos Los que ves Esa oscuridad Y tiniebla Entra por la puerta Que se llama La oración Acércate El Señor Y Él va a responder Y a veces Y a veces ¿Qué es el problema Que tú tienes hoy? Te sientes solo Estás pasando Por depresión Quizás ni tienes Problemas que justifiquen Esa depresión Pero te sientes Angustiado Alza tus ojos A su criado Los gentiles De prejuicio Que entres bajo mi techo No era un hombre Al Señor Y le dijo No soy digno Que entres bajo mi techo Pero di la palabra Y mis criados Sanará Es grande Es impresionante La fe De aquel centurión Que creía En la palabra De Dios Hay veces Hay veces Nosotros Pensamos Y hablamos De una manera Que los mismos Inconversos Se revelan Y nos contradicen Les voy a contar Un testimonio Hace muchos años Cuando estaba comenzando En el Evangelio Cuando era Estaba comenzando En la obra del Señor Yo quise sacar Mi licencia De conducir Y entonces Iba a salir A Sudamérica A predicar Fui a una Señora Amiga Del Evangelio Y familiar De una creyente Y le dije Oye Tú me puedes ayudar A sacar la licencia Conoces a alguien Allí En el tránsito Que me puede ayudar A sacar la licencia Y me dijo Tú estás hablando De una palanca Le dije Si Me dijo Pastor Es increíble Que usted me pida Palanca Teniendo a Jesucristo Vaya usted Y se va a encontrar Con las puertas abiertas Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Tremendo Palo Cochinero Le dieron a mi Ega Pero hermano Puerta Mira el milagro Más grande Ya ahorita no Pero Está experimentado Mira el milagro Más grande Yo llego Al tránsito Y me meten Allá hermano En una clase Donde yo no sé Qué pasó ahí Pero el profesor Dijo todas las preguntas Dijo pongan En tal parte Tal cosa Y yo me sorprendí Y cuando salgo Están haciendo el examen Con un camión De seis mil kilos Y yo Se me acerca un hombre Me dio con la biblia Y me dice Vas a sacar la licencia Si pero yo no sé Conducir ese camión Me dijo Dame acá Se llevó los papeles Y me los trajo firmados O sea que yo no hice nada Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito sea Dios La mujer te había profetizado La mujer te profetizó Gloria a Dios Y a los años Esa mujer se convirtió Y partió con el Señor Siendo una buena creyente Gloria a Dios Esa es la suegra de Naudi Que partió ya con el Señor La hermana Lucila Bien avispada Chiquitica Pero avispada Si tremendo Bueno este centurión Nos da una gran enseñanza Le dijo Al Señor Di la palabra Tu palabra tiene poder Yo sé que si tú dices La palabra Mi criado sanará Que lindo es creer En la palabra de Dios Al principio Existía esa palabra El Señor dijo Sea la luz Y la palabra Produjo luz Donde no había El Señor dijo Produzca la tierra Yerba verde Y esa palabra Se metió en la tierra Y produjo árboles Y hierba Dijo Dios Produzca los mares Seres vivientes Y aparecieron los peces Los grandes monstruos marinos Mis amados hermanos La palabra Tiene poder creativo Y esa palabra Dice la Biblia Está en tu boca Y en tu corazón Créele a la palabra De Dios Habla la palabra Vive la palabra Y tendrás victoria En tu vida Que el Señor te bendiga Gloria a Dios Diga conmigo Cielito Di la palabra Suelta la palabra Suelta la palabra Habla positivamente Habla positivamente No te quedes callado No te quedes callado Dile a la lluvia Dile a la lluvia Apártate Apártate Palo en la cabeza Y como le digo El Señor al mar Enmudece Enmudece Ese mar tenía un bochinche Ese mar tenía un bochinche Nuestra palabra Tiene poder Tiene poder Tiene poder Nuestra palabra Amados hermanos Tiene poder creativo Amén Fuimos hechos Fuimos hechos a la imagen Y a la semejanza de Dios Amén Diga conmigo El dijo El dijo Y fue hecho Y fue hecho Y el mando El mando Y existió Y existió Si el dijo Y fue hecho Usted debe decir Para que sea hecho Amén Nunca maldiga a sus hijos Nunca le diga a sus hijos Mamarracho Esqueleto No vas a servir para nada No No le diga mamarracho Dígale hijo Tú vas a ser un gran predicador Amén Un gran evangelista Amén Un gran músico Amén Un gran médico Amén Un gran abogado Amén Un gran ingeniero Amén Un gran serbo de Dios Amén Si a tu hijo le gusta la pelota Dile vas a ser el mejor futbolista del mundo Amén Bendígalo Bendígalo No lo maldiga Y que el señor te bendiga A ti en este día Estás de acuerdo cielito Amén Amén Gloria a Dios 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 Me corresponde el verano